Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero no haces mal Porque el amor no se compra con la Pedirle a todos tus seguidores Dígale que los temporales son mejores No veo que cuando me llame y me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Vivo, fuimos, uno No se pone ayuno antes de desayuno Un humo que te pasaba el humo Pero en esta guerra no gana ninguno Si me preguntan no